Misiones espaciales que terminaron en tragedia. Érase una vez el futuro. Un discurso del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, rezaba que los astronautas estadounidenses tenían el objetivo de pisar la luna a finales de los 60. La exploración espacial es uno de los desafíos más exigentes del ser humano. El afán por explorar el más allá está plagado de tragedias y muchas controversias, que de alguna manera tiñen tal vez la verdad que está detrás de todo este show. Hoy exploraremos las misiones espaciales que terminaron en tragedia. Llegamos a la luna. Lo que parecía un sueño distante empezó a hacerse realidad en 1969. Extraño número. Un hombre iba al espacio y estaba a punto de lograr lo que nunca antes se vio. O por lo menos, eso es lo que nos cuentan. Un hecho histórico. La misión Apolo se hizo realidad y las imágenes de la nave espacial sobrevolando la luna hicieron historia. La misión antes de clavar la bandera estadounidense en la luna, durante las misiones Apolo se produjo una gran tragedia. Durante una simulación de lanzamiento de la nave espacial Apolo 1, el cohete entró en llamas y los astronautas Edward White, Virgil Gerson y Roger Chaffney murieron. Tal vez algún tipo de ritual, por supuesto, las teorías. Hay una teoría de conspiración que cuestiona si realmente el hombre pisó la luna o si no fue nada más que una puesta en escena en un estudio o un plato de grabación. El caso Soyuz 1. En 1967, otra tragedia ocurrió en un transbordador espacial soviético. Su misión, la nave Soyuz 1, despegó de la base soviética con el objetivo de orbitar la Tierra e intercambiar tripulación con la Soyuz 2, otra nave que ya estaba en el espacio. El astronauta Vladimir Komarov relató una serie de problemas técnicos que abortaron la misión. La tragedia y el accidente. Cuando estaban volviendo a la Tierra, concretamente al entrar en la atmósfera, Vladimir Komarov intentó accionar el paracaídas para aliviar la velocidad de la caída, pero jamás se abriría. La nave chocó contra el suelo a una velocidad aproximadamente de 140 kilómetros por hora y el comandante no sobrevivió al fuerte impacto. Vladimir Komarov, un triste acontecimiento que le costó la vida al comandante que recibió innumerables homenajes a título póstumo. El caso Soyuz 11. Interesante número. En 1971, otro acontecimiento trágico marcó el proyecto espacial soviético y ocurrió con la nave Soyuz 11. La tripulación de la Soyuz 11 estaba compuesta por Georgi Dubolski, Viktor Pastrajev y Vladislav Volkov, que llevaban 24 días en el espacio y estaban organizando la Vuelta a la Tierra. La tripulación inició los procedimientos de retorno a la atmósfera terrestre y la aeronave llevó a cabo un aterrizaje considerado perfecto. Sin embargo, al abrir la aeronave se encontraron a los tres tripulantes misteriosamente muertos. La explicación de la muerte de Georgi Dubolski, Viktor Pastrajev y Vladislav Volkov fue un fallo en la válvula de ventilación que los expuso a los tres al vacío del espacio. Conmoción extrema. La nave aterrizó gracias al sistema de piloto automático. La muerte de los tres astronautas provocó una gran conmoción en el país. Harto y gran conocido el caso Challenger. El caso Challenger incluyó otro trágico accidente en 1986. Su tripulación. La tripulación que se preparaba para embarcar estaba compuesta por siete personas. Greb Harviss, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Renzink, Michael G. Smith, Dick Scobie y Krista McAuliffe. Un evento único en esta misión de la NASA. Era especial por una razón. Era la primera vez que una civil iría al espacio. La profesora Krista McAuliffe tomaba parte del equipo de astronautas. Esto ocurrió en una transmisión en vivo. En enero de 1986, los estadounidenses no tenían ojos para otra cosa que el lanzamiento de este transbordador espacial, que se transmitió en vivo en televisión. La tragedia. Unos 72 segundos después de despegar, se desata la tragedia ante los ojos de todos los espectadores. Las causas del accidente. El transbordador explotó debido a una inestabilidad en el aislamiento del tanque de combustible, provocada por la exposición a temperaturas más bajas. Sin supervivientes. Nadie tuvo la menor posibilidad de salvarse. Toda la tripulación falleció. Y por supuesto, el luto. La NASA hizo una pausa de más de dos años en su programa espacial para intentar buscar mecanismos que evitasen otras tragedias, como las del Challenge. Tal vez, otro plató de televisión. El caso Columbia, otro accidente fatal, tuvo lugar en el año 2003 con el transbordador espacial Columbia. El accidente. Tras 16 días en órbita, el transbordador espacial se desintegró cuando volvía a la Tierra. Su tripulación llevaba siete tripulantes, Rich D. Osborne, William McCall, Michael P. Anderson, David M. Brown, Calpana Chawla, Lauren B. Clark e Ilan Ramon. Ninguno sobrevivió al accidente. Las causas del accidente. La investigación reveló que la causa del accidente había sido una ruptura en el aislamiento térmico de una de las alas que se había producido ya durante el despegue. Explorando el universo. Todos estos acontecimientos son acontecimientos trágicos que siempre serán recordados con tristeza. Sin embargo, la humanidad sigue buscando respuestas sobre nuestro origen y sobre los misterios del universo. Esta es la imagen que nos entregan. Todas estas agencias que están encargadas de la exploración. Recordemos que todos estos casos siempre estarán teñidos de un halo de misterio. ¿Y usted qué cree? ¿Todo esto es verdad? ¿O es solo un show? Recordad que esto es No Mientes. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!